No me importa lo que de mí se diga Disfrute su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Y síguelo Se baila agua pa' la seca Cuando no hay panquilla en la discoteca Se baila agua pa' la seca Cuando no hay panquilla en la discoteca Se baila agua pa' la seca Cuando no hay panquilla en la discoteca Se baila agua pa' la seca Cuando no hay panquilla en la discoteca No hay panquilla en la discoteca Es bandilla No hay panquilla en la discoteca No hay panquilla en la discoteca No hay panquilla en la discoteca del control y síguelo se vaya guapo a la cena con tu empatía en la discoteca se vaya guapo a la cena con tu empatía en la discoteca en la discoteca